Buenas tardes a todos, ya nos conocemos con muchos de ustedes y saben que en el 2004 empezamos a pelear por el ensanche de la avenida 66 a raíz de una muerte, la muerte de Natalia, de mi hermana Natalia Forner y lamentablemente su muerte se sumó a una larga lista de más de 30 víctimas fatales y un sinnúmero de heridos. Todos hemos logrado en aquel año, en el 2004, ser escuchados con todos ustedes porque muchos de los que están acá esperando el evento que toque este grupo y que están escuchando las palabras de Rubén y del Intendente hemos caminado juntos, es más, Pablo, con muchos de los que están acá en el escenario hemos caminado juntos por el ensanche de la avenida 66, lográndolo en el 2004. Una parte muy importante, tal es así que no ha habido más víctimas fatales ni accidentados en ese tramo y en toda esa parte ensanchada, ya que la lucha vale la pena porque hay vidas que se están salvando y vamos recuperando la dignidad que nunca debimos perder. Y en este sentido estamos acá una vez más compartiendo con ustedes y muy contentos de que los funcionarios se acerquen y convivamos de esta manera entendiendo que somos partes complementarias, tanto de la ciudadanía como de los funcionarios, los gobernantes y creo que esta es una muestra cabal del camino que debemos seguir. Los vecinos haciendo sentir nuestra voz firmes y los funcionarios cuando saben que el reclamo es genuino ponen manos a la obra, como este parque que hoy tenemos que a los chicos no lo ha frenado ni el agua las inclemencias del tiempo no han impedido que los chicos hoy se suban a esos juegos entonces por esos chicos y por todos los que vendrán tenemos que seguir trabajando y hasta lograr el hospital y estas cuestiones que tanto nos hacen falta. Muchísimas gracias en nombre de todos los autoconvocados yo soy uno de los que pone la carita pero somos unos cuantos que estamos, como Oscar también, trabajando desde hace tiempo. Un aplauso para todos ellos.